Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén para el culo. Ay, cómo extrañaba dar esta puta presentación. Bueno, vamos a empezar con este let's play que seguramente ya lo conocerán el juego, tal vez no, no me importa. Llamado Sniper Ghost Warrior, como pueden ver es un juego de sigilo. Lo tengo grabado en un DVD desde hace mucho, el año pasado creo. Nunca lo llegué a pasar, así que no va a ser en blind, va a ser más o menos mitad y mitad. Pero si me quedo trabado en una parte, voy a recorrer a ver el video, igualmente que hice como el colimbo y todo eso. Quiero decir algo, la gente que me vea desde la cuenta anterior, sabrá que yo hice este let's play y lo cancelé, porque no podía pasar el juego. Así que bueno, esta vez vamos a tratar de no cancelarlo. Ya formateé, intenté grabar el Silent Hill 2, se fue todo para la mierda, para la verdadera mierda. Y grabé como 20 minutos al pedo, bueno, no quiero guardarme eso. La cosa es que ya formateé, por suerte, la PC anda al doble de rápido. Voy a experimentar a ver cómo subir videos, renderización, un montón de cositas, así que vamos a ver cómo queda este video. Cómo queda este puto video y bueno, vamos a comenzar con el modo historia. Debería poner una nueva partida, pero no, vamos a hacerlo por capítulo. Capítulo 1. No, no, mierda. No, la cagué. Esperen que corto. Eh, bueno, disculpen, la cagué porque les di un spoiler del nombre de un capítulo, disculpen. Eh, bueno, ese capítulo que vieron ahí al principio, en el que me había quedado, motivo peligroso. Bueno, este es el capítulo 1, entrenamiento de tierra, que vendría a ser el tu... Eh, espera, que me saco el chaleco. Eh, vendría a ser una especie de tutorial del juego. Yo no voy a comenzar, sí, dale. De en medio. Y, por lo menos, un saludo a todos los amigos, muchas gracias a todos los amigos. St. Dominicamp, Rookies. Tyler, bien de ustedes que nos acompañen. Y mostré a estos Rookies lo que necesitan para sobrevivir. También, este, ¿qué otro juego? El Fallout 1, creo que lo regrabe, pero que lo juguemos en fácil. Bajoso. Y bueno, a ver, otra cosa. El Mass Effect 2 tuvo unos fakes con el DLC, de lo cual no quiero hablar. Este, ¿qué más? Otro Let's Play. Bueno, no sé, el Hunter lo voy a seguir después de cuando lo instale. Y bueno, ya, vamos, seguido. Bien, bien, St. Dominicamp, Rookies. Tyler, bien de ustedes que nos acompañen. Sí, nos llamamos Tyler. El juego, como ahí se dice, es de Sniper. Sniper, Ghost Warrior, somos un puto camper. Ah, esa música me encanta, la música que se escuchan. Miren ese loro que está ahí. Mierda, la música. Quiero escuchar loro. Dale. Loro. Ahí, espera, espera, quiero escuchar el loro. Dale. Bueno. El juego como ven tiene unas gráficas excelentes, pero no... Bueno, tiene gráficas excelentes. Estoy criticando el juego, ya. De verdad, excelente para su época. Creo que era del 2010. No sé qué edad. Ahora, toma posiciones en la ruta de disparos. Sí. Vean a estos retos cómo se ha hecho. Sí. Igual hay detalles criticados. Mierda, maté al puto loro. Maté. Bueno, háganse como que no vieron eso. Y ya está. Bueno, acá estoy por los entrenamientos. Sí. Sí. O algo como les dije, en sigilo puede que haya friends. Puede que no. Sí, ahora la mira. El ideal no, está un poco mierda. Les juro, tenía grabado el revirio. Lo único que tuve que hacer es descargar la traducción. Porque no la tenía. Eh, como dije, no voy a pasar leyendo de ningún juego. Búsquenlo ustedes, por favor. Sí, por qué. Ahorre me tener que leer su mensaje. Porque no, se los voy a contestar. Ya lo dije. ¿Quieres saltarte? No, quiero hacer un entrenamiento. Bueno, eh, voy a tratar... Uy, mira. Ya está. Es como que me están usando de ejemplo para enseñarles a los novatos. Qué puta mierda el viento. Está en la mira roja para montar a todos los novatos. ¿Ladie? Sí, ¿Ladie? ¿Dónde está la mira roja? Ahí está. Hay como un puntito rojo, no sé si lo verán. Listo. Una más en la torre. ¿Dónde? Mira, si las gráficas son buenas. El sigilo... Como saben, no me gusta mucho el juego de sigilo, pero sí, sí, hay algunos que me... Que tal vez me empiecen a gustar ahora, no sé. Digamos que tengo demasiado fail con los juegos de sigilo. Ah, sí, la respiración es eso que hago. Con shift, que... Que realiza el tiempo. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué? No, no, un destón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta madre! ¿Qué pasa? ¡Listo! ¡Ah! Esto no lo sabía ¿Te vi? ¡Ay! ¡Joder! Así le vi ¡Joder! ¡No, no, no! Ahora le quiero dar a un pájaro Ah, bien. No le puedo dar a un pájaro Bueno, ahora vamos al entrenamiento de Granada. Sí, este sería el capítulo 1, entrenamiento... Ah, no. ¡Fire en el caja! ¡Fire en el caja! ¡Bum! ¡Mierda! ¡Uy! Entrenamiento de Sijil! ¡No! ¡No quiero saltarme! ¡Ehh! O sea que me llamo... ¡Ehh! ¡Tiler! ¡Tiler Wells! ¡Mierda! 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 Sí, sí, tengo que encontrar una... Una... Una buena cobertura, un buen escondite Sí, la mierda acaba, así que tengo que esperar un... ¡Hola, gallinas! ¡Hola! Aquí, aquí, aquí... No, pero... A ver, un buen escondite ¡Esperate! Un buen escondite A ver... Acá no me encuentras ni tu madre A ver... ¡Búsquenme! A ver si me encuentran ahora o sea los baños por más que me busquen no me van a encontrar mierda mierda no me digas que esta viniendo uno aca no ah no esta tan cerquita tan cerquita putos perro de mierda bien y lentamente mierda la rock swing estará por buscarme y no encontrarme no miremos los gráficos bueno tampoco si estan buenos pero la jugabilidad tambien me parece buena lo unico que no me gusta es el juego de sigil eso lo único listo no me encontró nadie problem a la misma hora vayan ay bueno que hasta acá hagan pasas a brisa acá termina el capítulo 1 nos vemos en el próximo video gracias por ver espero que esta vez no te haya que cancelar el puto let's play y bueno nos vemos en el próximo video una cosa disculpen si ven como que no tengo humor o no sé o no sé algo así es que estoy demasiado concentrado jugando juegos que quería jugar de antes eh después del formateo y ahora lo estoy jugando y por eso puede que este ausente y porro de mierda deja ladrar o te voy a castrar y bueno nos vemos en el próximo video gracias por haber hecho abone ol